Ok, manos en la mano todo el mundo, esto es Creeper vs Creeper Zuz Tú no lo sabes, te estoy acosando, desde la distancia me estoy excitando Soy un pedófilo y tú no te das cuenta, hola que tal, dame una tarta Llegó la hora de aventurar, acércate a mí porque me la vas a mamar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a absorber? Todo el mundo que me ve solo se sabe correr Vacas, caballos, pollos y pollas, quiero cenar La batalla ya ha acabado, en un mundo muy confalado ¿Te enfrentas al sol? ¿Es que estás lodo? ¿Quieres matarme? Golpeame en las pelotas Nunca veo porno, solo siempre he acompañado los rayos del sol, siempre me han gustado Será mejor Creeper que te quites los tax de el camino, o te comes mi pepino Tu cara es tp, te no repliques el perdido, me comí un explosivo Me ven a aparecer y la ropa se quitan, gritan cuando soñan con palomita Excítate, ven que coma tus tetas y de repente serás el amor de mi vida No te masturbes si estás en la cueva, no quedas al estoy con la vecina, no cocinando tu carne viva La orgía ya ha empezado, en una familia Yo no tengo amigos, pero me hacen falta Solo un cuatro brazos, con eso ya me basta Llámame pa' el que todo lo devasta No sería tu amante, ni aunque me pagaran patas No hay nada que para esta polo bomba Te van a caer doritos como bombas Eso que vuela no se llama avión, eso que vuela es un avión Bienvenidos al ritmo del sol Creeper, ven aquí y mueve el pompis También le meto un in a este pop Hasta la próxima ¡Cuidado por la próxima El periodista no va a caer doritos como bombas